hola chicas cómo están bienvenidos una vez más aquí al canal esta vez les traigo una nueva tienda como siempre les comento es una nueva tienda aquí en el canal esta tienda de la que les voy a hablar se llama cristal cristal pertenece a grupo julios es una empresa donde tiene una serie de tiendas por todo el centro de diferentes opciones para ustedes anteriormente ya les había yo grabado en la tienda de osomalí esta tienda es demasiado demasiado grande es de hecho es la más grande que he visitado yo está enorme chicas yo las invito a que pasen a visitar esta tienda y no sólo que la visite chicas sino que es cheque todo lo que maneja porque maneja de todo lo que tú te puedas imaginar desde accesorios como por ejemplo el material en los insumos para que tú puedas crear estas cositas aparte el material que ocupas como las pinzas tienen una gran variedad de cosas ahí tienen decoración tienen hogar tiene área de belleza tienen ahorita el área de decoración de navidad tienen velas aromáticas tienen muchísimas cosas que tú puedes conseguir ahí en la tienda de cristal yo les grabé únicamente una parte la parte que sé que a ustedes les va a interesar que es la parte de belleza estamos en república de uruguay número 66 casi está esquina con isabella católica está muy fácil de llegar de hecho es muy cerca también está liverpool muy cerca también está una panificadora muy muy reconocida aquí también puedes encontrar esos que son los porta porta pulseras puedes encontrar muchísimas cosas desde lentes una gran variedad que puedes encontrar accesorios si tú eres mayorista también puedes visitar esta página también ellos hacen envíos a toda la república obviamente que si tú eres un mayorista te van a dar otros precios en tienda es mayor o de tres piezas o seis diferentes tú puedes comprar desde una sola pieza aunque lo dudo que salgas con una sola pieza porque de verdad que tienen muchísimas cosas bien interesantes solamente recuerda que una pieza te sube un poquitito más o si no puedes comprar mayor o de tres o seis piezas diferentes así que vamos a empezar con este recorrido hola chicas como están bienvenidas una vez más aquí al canal chicas les traigo un recorrido por una nueva tienda al menos aquí en el canal como siempre les digo son nuevas tiendas aquí en el canal de verdad espero que me escuchen porque bueno con eso de cubrebocas pues bueno está un poquito difícil pero esta es una tienda muy muy interesante de hecho anteriormente ya les he grabado en grupo julios pero les grabé en la tienda de osomalí esta vez les voy a grabar en una tienda que se llama cristal está enorme chicas yo les voy a grabar algunas secciones que yo sé que a ustedes les puede interesar estamos en uruguay número 66 como referencia casi esta esquina con isabela católica también hay unas panaderías también está la panadería la idea así que bueno si quieres saber qué es lo que maneja aquí la tienda cristal pues te invito a que te quedes bueno chicas les voy a hacer así un paneo en general les voy a grabar el área de belleza todo esto que tú estás haciendo ahorita te lo voy a mostrar más detalladamente porque bueno así es como ustedes les gusta vamos a empezar por aquí chicas que me estaban contando que tienen este producto que es el chupapanza que se vende muchísimo de hecho ven o sea se les acaba vuelven a surtir se acaba vuelven a surtir y bueno este es un producto natural ahorita estaba checando yo lo que es la etiqueta y son productos naturales también tienen crema corporal de descanso y pues bueno esto se vende muchísimo este de aquí como ves tienes el precio desde una pieza por media docena y por de 24 a más aquí en las etiquetas ustedes van a poder encontrar los precios puedes comprar desde una pieza pero así recuerda que te va a subir un poquito más el precio pero no es la verdad que yo dudo que salgas con una sola pieza vean por ejemplo este que dice que es crema corporal de descanso este es el tarrito más grande y les estaba comentando que son productos naturales de hecho aquí tienen también en su marca de ellos y en la etiqueta vas a poder encontrar los ingredientes que tienen por ejemplo este es para aumentar el busto y los glúteos es muy interesante no chicas y bueno en la parte de acá abajo tienen más que son productos naturales vean estos de acá son velitas gracias es una velita y hay varios colores por ejemplo este es de citronela vean este es este son velas y aquí dice de que son este es de avena este es de jazmín y esta es de citronela esta es de acá vámonos de este lado vean por ejemplo este dice que es una crema facial antiedad y pues como les digo aquí es trae los ingredientes en esta parte de aquí acá también hay más cremitas también les digo que son productos naturales crema facial déjenme leer este dice que es un antioxidante suena muy interesante y sobre todo porque les digo que son productos en pues ahora sí que naturales igual esto es para que te des un masajito en tu rostro cuando te hagas tu rutina de belleza estos también son bastante buenos déjenme lo pongo ahí lo puse choco pero ahí quedó vean acá hay más producto déjenme ver este para que es este no lo había visto dice que es un maxi gel y dice que también es una crema corporal de descanso y como ves pues es hecho en méxico con productos naturales aquí también tienen unas sales minerales esta es de aquí esta es de kiwi vamos a ver por acá estas son las velas que ya les había mencionado tienen de diferentes y en esta parte de aquí vamos a ver qué cosa es esto vean chicas estos son unos costalitos de descanso está interesante porque dice que sirve para dolores, hinchazones y lumbarcias esto está muy interesante y bueno ingredientes está semillas, arroz, tigro, trigo, alpiste está interesante este y bueno aquí tienen de diferentes tamaños y vean esto es como para los ojos y obviamente te va a ayudar a las bolsas te va a ayudar a... tiene romero, limón, manzanilla está interesante esto vean tienen diferentes tamaños igual es para lo que necesites vamos a ver esto qué es vean esto me supongo que es para atrás del cuello sí verdad sí y se siente como... o sea se siente rico al tocarlo se siente rico obviamente en el cuello pues se va a sentir mucho mejor acá tienen esto hace el mismo vean déjenme que les enseño y como ven son... hecho en México también eso está bien interesante acá abajo hay más son diferentes colores vámonos de este lado chicas acá les voy a enseñar cositas interesantes para nosotras las mujeres como por ejemplo estos si necesitas ponerte un vestido si necesitas ponerte... pues un vestidazo bien escotado y no quieres enseñar el bra estos son los ideales vean este de aquí o si quieres levantar tu boobie pues aquí están los famosos parches y hay... vean no sé si este sea la talla pero ahí ustedes le pueden buscar aquí está el precio vean les digo que tienen tres obviamente pues les digo que no van a salir con... con una sola cosa les aseguro que sí salen con más vean... aquí ya está uno destapado aquí lo ando tocando para ver la calidad sobre todo estos que son... impermeables aquí en esta parte tienen estos impermeables estos sí son de cuerpo completo llegan hasta abajo vean... así y en esta parte de aquí tienen los que son espejitos este que te voy a mostrar en la parte de arriba tienen luz y me parece que tienen... echan aire ¿verdad? sí tienen ventilador tienen ventilador y echan aire este también está muy bueno vean este de aquí tienen en varios tamaños tienen este tienen ese cuadradito que también saca sus lucecitas aquí y este... este es el de arriba ¿verdad? este es el de arriba sí, vean aquí ya lo tienen abajo y es este en esta parte de aquí me parece que es donde echa el aire y bueno aquí está para que lo prendas y lo tienen creo que nada más en blanco sí, me parece que sí nada más en blanco este sí lo tienen en rosita y lo tienen en blanco hay en negro también ese sí hay un poquito de más colores en la parte de acá tienen más productos que son para la belleza vean aquí está el producto esto es para dar masajes en el rostro y también este también es muy famoso es para dar el masaje en el rostro este tiene en rosita fuchsia y en azul y en la parte de arriba también tienen otro tipo de espejo este sí se hace chiquitito como que se aplasta es este de ahí vean es este de acá nos lo van a enseñar ok ya está más práctico porque ya lo puedes guardar y no te va a ocupar tanto espacio ok ya está padre ese y bueno en la parte de acá abajo chicas tienen lo que son las famosas frutitas tienen tienen el manguito la lima vean esas también son muy bonitas son muy este prácticas porque tienen un poquito de olor por ejemplo la de mango pues te da un olor a mango vean estas son y en la parte de abajo tienen para los puntos negros vean estos de aquí que son para los puntos negros todo esto es el área de belleza chicas aquí están las más velas como les digo hay de avena hay de rosas hay de diferentes vean acá hay más aquí lo tenemos más cerquita y el espejo también aquí lo tenemos más cerquita para verlo muchísimo mejor vean es este este también es muy bueno porque te quitan los puntos negros espinillos y todo eso también nada más que si duele cuando te lo quitas si duele un poquito vean en esta parte de aquí tienen estos que son para control de peso está interesante no los había yo visto pero vean o sea se ponen ciertos puntos específicos del cuerpo para bajar la pancita está interesante eso no los conocía yo no los había visto y vean aquí en la etiqueta están los puntos te enseñan los puntos donde los puedes poner para ahora sí que bajar la pancita las piernas vean también en los hombros está muy interesante esa vean tienen estos que son para bueno para quitarte el vellito igual para depilarte toda esa área de la sien y todo eso este es eléctrico está interesante y aquí tienen este que ya es este un poquito más resistente aquí dice que tiene tres piezas tiene sus navajitas obviamente para que lo pongas y su manguito y en esta parte de aquí tienen las esponjitas tienen brochas vean tienen paquetitos estos chiquitos o brochas individuales en la parte de arriba también tienen más tienen kabukis la mayoría me parece que son para polvos y en esta parte de aquí es otra línea que sí está un poquito más un poquito más carita son de 65 pesos pero supongo yo que la calidad ha de ser muchísimo mejor vean esta de aquí y en esta parte de aquí tiene lo que son estas estas ya se las he recomendado siempre siempre si te vas a poner lo que son sombras en shimmer te las recomiendo son muy buenas y te sirven bastante acá tienen lo que son los ensinadores y bueno aquí ustedes están viendo los precios puedes comprar desde una pieza por docena o por caja en esta parte de aquí pues para las chicas que hacen sus sus tintes muy completo para que lo puedas hacer acá arriba hay más pestañas vean estas pestañas de acá súper dramáticas igual si lo quieres ocupar para vender también aquí te puedes surtir ellos también tienen venta en línea tienen su página en línea donde tú puedes contactarlos vean aquí ya se ve muchísimo mejor esta para pintar el cabello vean en esta parte de acá también tienen más pestañitas tienen los tips vean tienen estos está muy padre vean acá tienen tips para las uñitas y tienen la decoración vean estas estas son ya como para vienen así en paquetito como para que los puedas vender o tienen estas de acá que ya están decoradas o los tips naturales tienen estas estas me parece que son completas estas son completas no se pone aquí en la orillita sino se pone desde acá es el tip completo en esta parte de acá tienen más decoración ahí le bajé un poquito la luz para que puedan apreciar porque cuando son brillitos a veces la luz se come pues realmente el brillo de cómo están vean estos de acá y ahí están los precios en la parte de arriba están los que son stickers esos de ahí acá hay más tip pero estos ya son con color así ya tal cual no necesitas como pintártelas otra vez sino ya nada más poner un brillito y ya y ya lo tienen así o sea lo puedes vender si tú tienes negocio lo puedes vender tienen los cortonetes igual o sea como que puedes aquí venir a comprar para uso personal puedes venir a comprar para venta si eres machorista también te conviene aquí las tiendas de grupo julios vean estos de aquí yo creo que todos hemos visto estos en los puestecitos y bueno ahí está déjenles a un acercamiento para que vean el precio ahí está puedes llevarte desde tres piezas en la parte de acá abajo tienen lo que son las lijas esta que es el de los pies ahí está el precio o el paquetito vean esos que son para las uñas acrílicas ahí tengo el gallo chicas para las uñas acrílicas para los callos esa vienen así en paquetito ahí está el precio y estos que son también para el polvo esto está bonita no la había visto está bonita cuando lijan las uñas de acrílicas o chelis sale un polvito blanco y estas son para eso precisamente para eso son para limpiar ese polvo que sale miren acá hay más en la parte de acá tienen las tijeritas así ya vienen paquetito acá hay más miren estos que son igual para decoración de uña vean este es bien navideño este ya está muy navideño miren en la parte de acá de acá pues acá son vamos a agarrar ya están aquí sueltos se los voy a enseñar no digan nada vean estos son corta uñas tienen un poquito ahí de decoración y son de tamaño medianito porque hay otros más grandecitos vean acá hay más de decoración aquí también te pueden vender lo que es el pegamento vean estos son especialmente para todo eso que estás viendo tú de decoración te va a servir bastante bien igual aquí está el paquetito más grande por si lo quieres más grande o si eres mayorista o si tienes un negocio más pequeño pues hay más chiquitos ve el paquetito más chiquitos vean estos que son las pestañas estas son las magnéticas no me equivoco sí vean estas estas la verdad no me llaman tanto la atención yo la verdad prefiero más como que la tirita y si tú eres como yo que necesitas ponerte de estas cositas para poder dormir aquí las vas a poder encontrar hay de diferentes modelos vean vean esa que dice youtube aquí está el precio como pueden verlo vienen ahí también del hombre araña hay de diferentes esta parte chicas yo anteriormente ya se las había mostrado en otro video en la tienda de Osomali y vean aquí también tienen aquí también tienen lo que es este pues para los collares vean hay de diferentes tamaños vean aquí puedes poner tus accesorios o también estos que son para guardar cositas están súper bonitos vean vean este de aquí vean este está bien bonito yo ahora sí que ando agarrando aquí todo chicas porque quiero enseñarles muy bien cómo se ve hay de diferentes tamaños este de aquí hay de diferentes ahora sí que lo que ustedes estén ocupando pues es lo que se van a chifar verdad vean este de aquí este está bonito está bien chispas o más chiquitito este me parece que es como más como para niña no sé así es como que yo lo veo los espejitos tienen de diferentes espejos ahorita vamos a ir de aquel lado y bueno aquí también lo tienen en paquetito ven así lo tienen en paquetito tienen tienen dos cuatro colores es también porque no viene así como que de un solo color tienen un poquito de lo que es accesorios aretitos me parece que sí todo es aretito les digo que esta tienda también es bastante completa porque tiene de todo de todo lo que necesites lo puedes encontrar aquí y te recuerdo que tienen su página también en línea puedes comprar en línea o si quieres puedes venir a visitarlos estamos en la tienda de cristal vean estos son espejitos son espejitos y bueno hay de diferentes portadas ven acá hay más espejitos estos tienen su cepillito lo tienen aquí como que escondido nada más lo abres y ya sale hay de diferentes colores y bueno aquí el precio aquí está ahí lo están viendo vean estos de acá estos son más como para niñas están bonitos hay de diferentes en esta parte de aquí pues ya son como que más adornados de hecho se siente un poquito más pesadito así lo sentí y bueno ahí dice que está en rebaja ahí está el precio ustedes lo están viendo hay de diferentes diferentes combinaciones de colores pero si se siente un poquito más pesadito ese así lo sentí aquí también todavía tienen más de decoración de uña que es todo esto tienen para las chiquillas le puedes comprar así lo que es la tira si tienes un pequeño negocio lo puedes comprar así por tirita vean así es como viene acá también seguimos como de belleza que son accesorios son las liguitas todo esto es para el cabello todo esto para que te hagas el chongo o ya que si te lo quieres cortar puedes aquí también puedes encontrar las tijeras vean estas que son como para degrafilar el cabello vean estas de aquí esto está interesante no lo había visto yo este de aquí y bueno acá en la parte de arriba tienen un poquito de decoración ahora sí que las flores los tarroncitos los jarrones también los venden aquí o sea todo esto puedes encontrar aquí vean este está bonito este me gustó tienen de diferentes y obviamente las flores hay en diferentes colores también aquí estamos en el área donde están los espejos también ahorita les enseñé unos chiquititos estos son así así y aquí ya lo tienen aquí afuera vean este está práctico porque ya lo puedes poner así que tienen como su base entonces no se te va a caer tienen aumento también estos vean y todo eso es de espejos en la parte de acá tienen ah vean estas para las niñas también son no sé cómo se llaman chicas pero estas se ponen así en la mano ahí está tienen diferentes modelos si esta está en el galeta esta nada más es como decoración vean aquí está cómo se ve nada más se pone así en el brazo y estos son para los chongos si verdad creo que si estos son para los chongos chicas ya depende de cómo lo quieras si es más apretado o un poquito más suelto la rejita vean en la parte de abajo tienen más acá tienen estos también que son para las manos por si andabas buscando estos lo ocupan mucho las chavas no sé las adolescentes lo ocupan mucho les digo porque yo tengo mi ahora sí que mi adolescente en casa déjenme ver este rosita este se ve bien bonito tiene en rosita en negro en color azul y se ve bastante padre acá tienen más de los que les había enseñado al principio tienen de diferentes modelos de hecho estos yo los andaba buscando y no sabía yo cómo cómo se llamaban o sea para poder encontrarlos y vean aquí ya los vine a encontrar acá tienen pues estos que son para el agua o para lo que puedas echar vean en esta parte de aquí qué son estos vamos a ver qué son botellitas oh ya vean chicas son botellitas de agua y se hacen chiquitas es silicón sí o sea cuando terminas de usarla se hace chiquita ah vean ese también está curioso porque ya no te ocupa tanto espacio está súper padre ese lo tienen en rosita y en azul vean y en esta parte pues tienen aquí las bolitas de gel tienen en varios en varios colores pero déjenme ver por ejemplo este es de jazmín tienen de rosas este tienen lavanda bueno tiene de diferentes aromas ven aquí en esta parte de aquí también seguimos con los de belleza por ejemplo tienen estos cepillitos tiene de diferentes ahora sí que para lo que lo ocupes o esos que son como para desenredar vean estos de acá abajo tienen en varios vean este este no sé qué función tenga porque está un poquito medio durito pero así es como está en esta parte de acá tienen más cepillito vean estos de aquí tienen peines ahí están los precios tienen mucho mucho peine y pues obviamente pues como les había comentado aquí venden de todo vean venden desde accesorios yo tengo estos aquí los tengo y en en la parte de acá tiene muchísimos más les voy a bajar la luz en esta de parte de acá tienen muchos más modelos ya anteriormente yo les he mostrado que yo tengo algunos y el precio está bastante bien desde 24 pesos están bastante bien y son tienen con protección UV y bueno pues ya de ese lado chicas les hago una toma panorámica para que vean que también manejan lo que son pues accesorios también en esa parte de allá pues ya está lo que es lo de hogar todo eso así que bueno pues esta es una pequeña parte que les muestro de la tienda estamos en el área de belleza bueno bueno chicas vamos a empezar con esta sección que es de navidad les voy a enseñar lo que son las decoraciones vamos a empezar de este lado por ejemplo vean esta dice que es un peso un peso y bueno es una decoración para los arbolitos están súper chispas y de este lado tienen estos accesorios también todo es de navidad todo lo que les voy a mostrar es de navidad les vuelvo a repetir y estamos en la tienda de cristal también les vuelvo a repetir que estamos en cristal en uruguay 66 vean esta está bien bonita casi estamos con la esquina de Isabela Católica todo eso es decoración navideña vean estos de aquí sabe padre estos de acá en la parte de abajo tienen más vean este sí es el santa en su chimenea se ve padre este es ok vean en esta parte de acá pues tienen más vean este este lo puedes poner en la puerta bueno ahí están viendo ustedes el precio vean ese que dice feliz navidad y esos son sí son como pizarroncitos y los puedes bueno le puedes poner así que la frase que tú quieras vean estos de aquí este está bien bonito vean está súper bonito aquí está el precio les digo puedes comprar desde uno o puedes comprar igual si eres mayor si eres mayorista puedes comprar mucho más y obviamente los precios pues van a cambiar estos también son para los arbolitos son decoraciones vean aquí les muestro en la parte de arriba están esos de ahí y me estaban comentando que les acaba de llegar esos que son los cojines de navidad creí que estaban más chiquitos pero no ya una vez que ahorita me acerqué si están grandecitos de lejos se ven más chiquitos pero ya de cerca si están de un tamaño razonable y bueno tienen todos esos modelos eso es lo que les llegó de navidad los cojines acá en esta parte pues tienen todo el listón te conviene comprar así el rollo y armarlos tú porque bueno yo digo porque ya cuando vienen así armados están como que un poquito más caros pero son fáciles de hacer chicas pueden comprar así su rollo y ustedes mismas lo pueden hacer vean desde 25 pesos pues ya está súper bien y obviamente tienen todos los colores navideños vámonos para acá vean hay muchísimos más se usa más el plateado el dorado y el rojito ven acá estos ¿qué son? ¿estos son póster? son como stickers ¿ah? ¿son stickers? sí tú lo vas quitando y lo colocas en las ventanas en paredes si se pega en la ventana ok vean hay ahí vean diseños vean está padre eso no las había yo visto vean en esta parte de aquí tiene más decoración feliz navidad estos de ahí dicen a ver si no se caen y vean vean estos de aquí estos se los enseñan ahí se me dan miedo tirarlos chicas vean este de aquí dice feliz navidad está bonito así en la parte de abajo tienen lo que son los moñitos vienen así ya en paquete vean y tienen en varios colores vean ahí ya tienen en el azul aquí tienen lo que son las bolsitas bolsitas navideñas te digo que puedes encontrar cualquier cosa lo puedes encontrar aquí estamos en la tienda que se llama cristal de grupo julio vean estos son las bases bueno donde está el arbolito este es este ¿cómo se llama? pie de árbol sí estos son los pie de árbol y me parece que nada más hay así en rojito vean ah no hay de diferentes pensé que nada más era un modelo también este ¿verdad? sí sí con razón lo vimos chiquito vean hay de tamaños hay en grande y hay en chiquito ok y fíjense que este es otro tipo de material y este de acá es como tipo felpa hay de diferentes materiales vean acá acá en esta parte tienen más decoración navideña vean esas que son velas ¿verdad? son velas bueno aquí ustedes también el precio oh ya que si quieren la súper grande hola chiquititas vean los arbolitos también todo eso bueno aquí ya están viendo ustedes el precio estas son todas son velas aromáticas chicas ahora sí que también aparte de decoración pues te van a agradar el ambiente porque pues sacan un olor pues agradable vean así vienen así estas me parece que son las que se compran para prender una cada mes ahora sí que las del año y vean en esta parte de aquí me llamó mucho la atención esta área porque es de velas pero me llamó la atención chicas porque me parece que la presentación está bastante bonita y luego luego me llegó el olor a las velas otras son de diferentes aromas vean por ejemplo esa es de mandarina son de diferentes olores pero luego me llega el olor y huele bien rico y les digo la presentación me llamó mucho la atención por ejemplo estas vean esta vean por ejemplo esta también la presentación se ve bastante bien bueno no sé chicas no sé si ustedes si se fijan en esto de la presentación pero yo sí vean esta está padricísima esta está súper padricísima y bueno aquí ustedes están viendo los precios por ejemplo esta vean ahí está huele bien rico chicas huele a fresa huele como a fresa pero aquí en la etiqueta no me dice de qué es pero a mí me olió como a fresa me olió bastante rico déjenme verla esta de acá vean esta de acá esta como que no le puedo distinguir el olor me gustó más la otra huele riquísimo esta esta huele riquísimo bien rico y bueno en la parte de acá tiene más decoración vean estos así ya vienen por paquetito bueno chicas estos vienen así en paquetito y viene así por docena y ya te sale desde 45 pesos está bien porque ya viene así como que el paquetito vean acá hay más vean hay de diferentes aromas me gustó mucho la presentación y de verdad que si ustedes pudieran oler huele bien riquísimo bien riquísimo vamos a ver estas de acá vean como les digo aquí nos dice de qué es por ejemplo esta es de mandarina allá está la de rosas vean esta que es de rosas vean estas de ahí desde 20 pesos se me hace bastante accesible o si prefieres estas estas son más así como de vasito no esta no me le creo que son estas las que huelen más definitivamente si son esas bueno aquí también tiene de diferentes olores esta ya me llegó si verdad vean esta está en 30 pesos pero puede sellar desde 20 pesos vean acá hay más de las que les dije la rojita fue la que me gustó mucho fue la que sentí que tiene mucho más olor y huele riquísimo vean estas de acá vamos a quitar esto vean aquí tienen estas que son presentación más chiquita aquí ya tienen una destapada la voy a sacar no me vayan a acusar vean así es como viene en vasito así es como está tienen de diferentes olores también vean tienen de rosa lavanda y así es como está y ya en esta parte de acá chicas pues tienen también más decoración vean en esta parte de aquí tienen los borreguitos que bueno según dicen que es para la abundancia para traer el dinero pero si están bastante grandecitos vean estos de acá vean vámonos de este lado aquí también hay más de decoración aquí está como que surtido rico vean estos de aquí aquí hay de diferentes estos creo que ya los vimos no recuerdo si es el que vimos al principio pero bueno aquí hay más y todo esto es como que surtido acá también vean estos estos son de los que brillan también vean estos son como en 3D la S la tiene así como como en 3D tienen de diferentes estos en verde vean tienen este de acá también las campanitas todo esto ya viene por paquetito vean también tienen el osito también que es la decoración acá están los borreguitos estos si son un poquito más grandes también aquí tienen para que puedas poner tu vela ahora si que te llevas la vela y aparte te llevas el muñequito y ya lo puedes poner esta huele rico huele riquísimo déjenme ver esta lavanda siento que huele más esta o tienen estas vean desde 125 vean estos están bien bonitos vean están súper padres y bueno pues estos son más paquetitos de navidad en esta parte de en esta parte de aquí pues seguimos con las velas estas ya son pues referente al tema de navidad vean estas de acá huele riquísimo huele riquísimo vean de decoración desde 40 pesos 57 pesos vean en esta parte de aquí tienen lo que son gorritos vean tienen los gorritos lo tienen en verde lo tienen en rojo rojo con blanco obviamente y en esta parte tienen todo lo que es la escarcha tienen de diferentes colores vean vean todo eso es de escarcha y tienen diferentes colores vean vean aquí están estos que son Jesús y María están en 40 pesos vean esos que les digo que son los borreguitos de la abundancia allá se los enseñe vean allá están pero más grandes aquí están en pequeñitos vean así viene ya en paquetito y son aromáticas vean aquí está para que lo puedas prender vean estos hay diferentes se ven bien chispas y están desde 20 pesos y en esta parte de aquí pues seguimos todavía con velas vean pero si es como el diseño de navidad de las hojitas están padres estas bien es como un arbolito esto no había hecho visto pero están bien chispas estos son aromáticos no no verdad pero tienen un ligero olor como un ligero si pero no es que huelan como las ok pero si huele un poquito ajá vean tienen diferentes y tienen el chiquito este es el chiquito y los precios están desde 35 pesos hasta 60 pesos es grande acá tienen la virgencita también igual de veladora tienen en grande en medianita tienen en angelito grande medianito están desde 18 pesos 20 pesos vean la virgencita más chiquitita esta de aquí y tienen acá estos que son más de decoración que ya les mostré anteriormente que les digo que pueden poner su veladora y pues ya tienen aparte la decoración tienen esos modelos estos tienen el precio no bueno esos están aproximadamente en 125 recuerden que ustedes pueden venir a la tienda y puede que los precios son sujetos a cambio chicas pueden que esté más barato o puede que esté un poquito más arriba recuerden siempre en cualquier tienda siempre va a ser eso chicas que los precios son sujetos a cambio vean acá tienen más de decoración estos son así como tipo 3D que se ven así como que no sé se ven bastante bonitos vean este este está bastante bonito acá tienen estos se pegan o qué vean estos son para que los pongas en tu ventana y bueno me voy a acercar para que ustedes puedan ver detalladamente el tipo de materia tienen en diferentes diseños vean feliz navidad acá abajo tienen más esos son los que tienen acá tienen más igual estos también son en 3D son decoraciones también y acá tienen los super moñotes son los super moñotes que están desde 12 pesos se me hace bastante bien porque pues si está grandecito vean chicas en esta parte de acá también seguimos con más decoraciones como estos vean estos están desde 250 pero pues obviamente el material es muchísimo mejor de hecho este se siente un poquito pesadito acá hay más de los que ya les había enseñado y yo les había dicho 125 verdad no vean aquí dice 95 pesos o sea que están más baratos de lo que yo les dije estos si son más grandecitos vean estos están en no no tienen precio pero son esos modelos acá hay más de los ositos ya también se los había enseñado anteriormente y bueno aquí un paneo así como que en general ya están metiendo lo que son pues todo lo referente a lo de la virgen ya ven que se aproxima ya lo están metiendo vean esto también y también ya les está llegando lo que son los juguetes ya van empezar a meter muchísimo más así que bueno pues yo me despido chicas este es el área de navidad y les vuelvo a recordar que estamos en grupo julios en la tienda de cristal uruguay número 66 casi esquina con isabella católica recuerda que seguirlos en su instagram recuerda que también puedes comprar en línea también los puedes visitar así que bueno pues díganme en los comentarios si ya han visitado esta tienda o si la visitan pues me cuenta cómo les fue así que bueno yo me despido les mando muchos besos nos vemos a la próxima bye